Hola, buenas tardes. Quiero agradecerle a la Secretaría de Turismo y a la Comisión de Filmaciones por darnos las facilidades de venir a grabar acá, al bello puerto de Acapulco. La verdad es que nos han apoyado en todo lo que se ha necesitado y estamos muy agradecidos. Invito a las demás producciones a que vengan acá a este estado que tiene todo lo que uno necesita para grabar. A filmar y hacer películas, hacer series. Entonces, de antemano les agradezco en nombre de la compañía Argos, Argos Televisión. Yo soy Héctor Sotelo, productor ejecutivo de esta serie, La Doña 2. Y bueno, invito a todas las producciones a que sigan viniendo a filmar de este lado. Gracias.